Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. En esta ocasión, pues vamos a hablar de la caldera de Dietrich, modelo Sena. ¿Y de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del E31. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Pues hay un fallo aquí de comunicación. Y la comunicación es importante en todo aspecto de la vida, vaya, y también en las calderas. En esta ocasión, bueno, pues el mando a distancia, por algún motivo, pues no se está comunicando bien con la caldera. Bueno, vamos a mirar que todo esté correcto, que estén bien las pilas, que tenemos que reiniciarla o desenchufarla. Bueno, pues no pasa nada. Lo hacemos, sabéis que dependiendo también de las estructuras de las viviendas, esto puede suceder. No es nada tampoco muy complejo, ¿no? Es que no ha habido una comunicación correcta entre el mando y la caldera. ¿Vale, amigos? Chao.